¿Desearíais la anulación de la maldición? Vida al bosque y traedme una vaca blanca como la leche. Estas habichuelas son mágicas. Una capa roja como la sangre. ¡Ay, cielos! Siento escalofríos. El pelo amarillo como el maíz. La zapatilla pura como el oro. ¡Ira al bosque! Buenos días, señor lobo. ¿Y qué llevas en esa cesta? Tengo que encontrar a esa chica. Todo tendrá un final feliz. No siempre. ¿Príncipes castillos? ¿Entonces por qué huías? No es lo que me esperaba. No debí desviarme del camino. ¿Por tu culpa hay un gigante entre nosotros? No son mis deseos. Son los vuestros. Tenemos una oportunidad. No lo ves. Si queremos salir de esta, tenemos que mantenernos unidos. Si me amas, ¿por qué me has sido infiel? Me criaron para ser encantador, no sincero. No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Si mi niño, hay un niño. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, valeri. No te preocupes. Hey movie fans, Valery here. Un nuevo reporte revela que el estudio designó british model, singer, actress, Cara Delevingne para un rol que puede ser Harley Quinn. Delevingne hizo su feature film debut en director Joe Wright's Anna Karenina, playing Princess Sorokina. Ella será luego seen en la face de un angel, y Joe Wright's next offering, Pam. Eso es todo por hoy, suscríbete a seguir con todas las notificaciones y recuerda que cada foto tiene una historia. Bye-bye.